Acá otra. Cuando esto es no causal. Estamos viendo que la función es esta función roja. ¿Y qué tiene de especial? Es no causal. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. La integral. La integral de X de T. Solo que ahora es menos. Y ya no es U de T. Es U de menos T. Cuando es U de menos T. Ya no está definido de ser infinito. Está definido de dónde a dónde. Desde menos infinito hasta cero. Entonces acá va a cambiar. Va a ser desde menos infinito hasta cero. Desde menos infinito hasta cero. ¿Ok? Acá teníamos un menos. Menos. ¿Ok? Hay un menos que se añade. Y luego tenemos que este menos. Con este menos de acá de la integral. se va a volver positivo. Positivo. La integral. Desde menos infinito. Hasta cero. ¿Ok? Tak, 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 tak. La integral desde menos infinito hasta cero. Y a lo que vamos a llegar es que esto era más. ¿No? Había un menos que va a volver todo más. Y esta cosa. Desde cero. Tak, 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 tak. Sí. Hasta acá está lo mismo. Acá cuando yo vaya a colocar mis límites. Voy a colocar para cero. Entonces esto de acá no va a cambiar. Sigue siendo para cero. Y acá voy a cambiar para menos infinito. Menos, menos infinito. Entonces acá va a haber un signo que se va a añadir. Acá va a haber un signo que se va a añadir. Y acá, tak, 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 tak. Esto va a ser positivo, pero no cambia. Y esto va a ser un signo que se va a añadir. ¿Ya? Y al final analizo. Fíjense. Solamente hay un signo que se añade. Cuando este signo se añade. Lo que va a hacer. Va a ser cambiar acá. Más. Ok. Acá va a ser más. Un ratito. Déjenme verificar eso. Si el signo se añade. Menos sigma. Claro. El signo va a estar acá. Un signo menos de más. Acá va a ser más. Acá va a ser más. Y vamos a tener. Que esto va a ser. Sigma. Mayor a menos dos. Sigma. Se queda ahí. Y esto me va a quedar. De esta siguiente manera. Sigma. Mayor a menos dos. Y acá. Sigma. Menor. A menos dos. ¿Cuándo va a haber convergencia? Cuando sigma sea menor a menos dos. Cuando el real de ese sea menor a menos dos. Mayor a menos dos. No va a existir. Va a diverger. Diverge. Cuando es menor a menos dos. Converge. Todo esto se hace cero. Y me queda uno sobre ese más dos. Y gráficamente. Vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Entonces. Lo estoy haciendo un poco rápido. Ahorita vamos a. Retomar en algunas partes. Que tal vez no se ha entendido. Tac. Tac. Y tenemos. Esto de acá. Menor a menos dos. Ya. Ahora sí. Recapitulemos. He hecho la integral. Por definición. Muy parecida a la anterior. Por eso. Ha habido solamente algunas cosas. Que he cambiado acá. ¿Ya? ¿Qué cosas he cambiado? Los límites. La señal es de menos infinito hasta cero. De menos infinito hasta cero. Hay este menos de más. Que he ido. Poniéndolo para. Que va. Que ha ido cambiando los signos. Llego acá. De menos infinito a cero. Coloco. Límite superior. La misma integral que tenía antes. Ok. Límite inferior. Ahora es menos infinito. Entonces acá era infinito. Hay un menos que se añade. Hay un menos que se añade acá. Ese menos que se añade acá. Cambia los signos acá. Antes eran menos. Ahora son más. Y de ahí saco. Sigma mayor a menos dos. Va a diverger. No existe. Y sigma menor a menos dos. Va a converger. Diverge. Va a converger. Perdón. Ya. Y sigma menor a menos dos. Significa que el real de ese. Tiene que ser menor a menos dos. Y para eso tenemos este resultado. Si junto. Ambos resultados. Teníamos antes que. E a la menos dos T. U de T. Me daba. Uno sobre S más dos. Con la región de convergencia. Menos dos. Hacia la derecha. Teníamos que. Menos E a la menos dos T. U de menos T. Me daba que. A partir. Me daba esta figura. Y me daba S más dos. Pero a partir de menos dos. Hacia la derecha. Esto es lo que acabamos de encontrar acá. Acá. Ok. Estamos encontrando lo siguiente. La transformada de Laplace. Me da un resultado. Acá me da el mismo resultado. Para. Dos funciones. Distintas. Ok. Pero. Me da el mismo resultado. Pero con. Regiones de convergencias. Diferentes. Por eso. Esto no es exactamente lo mismo. Que esto. Porque si bien el resultado es el mismo. Las regiones de convergencia son diferentes. Entonces no son exactamente lo mismo. Y acá entra justamente la. Definición bilateral. Porque hemos llegado a esto. Gracias a que estamos integrando desde menos infinito. Y eso es nuevo creo para todos ustedes. Ya. Entonces siempre que tengan un resultado. Tienen que colocar. Para qué región de convergencia es. Ya sea de esta manera. O ya sea. Con el gráfico. En el plano complejo. Y esto. Este resultado lo añadimos a nuestra tabla. Fíjense. Fíjense. Cuando tengo esta función. Hemos hallado esto. Con esto. Cuando tengo esta función. Que fíjense. Es idéntica. Casi idéntica. Solo que. Menos t. Y le tenemos que añadir un menos más. Tengo el mismo resultado. Pero con. La región de convergencia complementaria. Para lo que sería menor a menos a. O para lo que es hacia la izquierda. Algo también importante. Que ayuda mucho. En el momento de resolver resultados. Resolver ejercicios. De manera. Tal vez mecánica. Pero bueno. Ayuda. Esto de acá. Es una función. Right sided. Se va hacia la derecha. Ya. Si esto de acá. No me han entendido. Espero que por lo menos algo. Me han entendido. Ya. No es grave. Si no me han entendido completamente. Lo que voy a decir ahorita. Si es importante. Tengo una función. Que es. Right sided. Hacia la derecha. Potencialmente. Describe. A un sistema causal. Potencialmente. No siempre. La región de convergencia. También es. Right sided. Si fíjense. Tag. Se va hacia la derecha. Ok. Tengo una función. Que es. Left sided. La cual es. No causal. Ok. Ya por definición. Conocemos estas cosas ya. La región de convergencia. También es. Left sided. También. Desde el polo. Ambos tienen el mismo polo. Ambos tienen el mismo polo. Desde el polo. Me voy. Hacia la. Derecha. Cuando tengo. Un. U de menos T. La región de convergencia. De la transforma de Laplace. Es también. Left sided. Cuando tengo un U de T. Cuando se va hacia la derecha. Right sided. La región de convergencia de Laplace. También es. Right sided. Se va hacia la derecha. ¿Alguien tiene alguna duda? O pregunta? Ok. ¿Qué hora es? Ya. Tenemos 15 minutos. Entonces. Déjenme ver. ¿Qué más puedo decir? O hacemos este ejercicio. Antes de hacer el ejercicio. Esto por favor. Es bastante práctico. Lo que voy a decir a continuación. Si X es right sided. El rock. Es el que está. Más a la derecha. Ya. Tengo acá una función. Cualquiera. Hacia la derecha. Right sided. Potencialmente causal. Y nosotros. Vamos a. Graficar. Los polos. Ya. Plano complejo. S. Plano complejo. Ya. Y digamos que tenemos dos polos. Podemos tener muchos más. Ya. Ahorita. En el ejemplo. Es con dos polos. Un polo. Y otro polo. Ya. Como la región. Como la función es. Right sided. Con seguridad. Podemos decir. Que la. Región de convergencia. Va a ser la que esté. Más a la derecha. Los polos. Van a crear. Las regiones de convergencia. Posibles. Acá tengo una región de convergencia. Posible. Uno. Una región de convergencia. Posible. Dos. Una región de convergencia. Si no con blanco. Haremos una vez. Un rock. Uno. Un rock. Dos. Y un rock. Tres. Tenemos. Esas tres posibilidades. Cuando es. Si fuera. Rack sided. La función. Entonces. La región de convergencia. Va a ser la que va a estar más. Hacia la derecha. Es decir. El rock. Uno. Ok. Si la función. Es. Left sided. De esta manera. Ya. La región de convergencia. De la transformada de Laplace. Va a ser. El que esté más. A la izquierda. El que esté. Más. A la izquierda. Es decir. El rock. Dos. Ya. Acá. Pongámosle. Por si acaso. Entonces. Rock uno. Entonces. Rock dos. Cuando la función. Es. Two sided. O both sided. Es decir. Se va. Viene desde el menos infinito. Y se va hasta el infinito. Ok. El rock. La región de convergencia. Forzadamente. Está entre los polos. Acá. Qué región de convergencia. Está entre los polos. La región de convergencia. Tres. Entonces. Cuando mi. Función. En el tiempo. Es de esta manera. La región de convergencia. En Laplace. Va a ser. Siempre. Algo limitado. Por polos. Un cajoncito. Digamos. Una ventana. No se va a ir. Ni hacia la izquierda. Ni hacia la derecha. Va a ser algo. Bounded. Ok. ¿Por qué? Porque algo. Left sided. Y both sided. Es una composición. De algo. Left sided. Más. Algo. Right sided. Si yo sumo. Dos. De estos. Dos. ¿Qué es lo que me va a dar. Me va a dar. Algo. De este tipo. Y al intersectar. Dos dominios. Hacia la izquierda. Si yo intersecto. Esto. Intersecto. Con esto. ¿Qué me va a dar? Lo del medio. Esa es una explicación rápida. Del por qué. Ya. Pero. Por lo menos. Memorícense esto. Y esto es muy importante. Left sided. Right sided. Left sided. Two sided. Cuando la función. Tiene duración finita. ¿Qué es duración finita? Esto de acá. No se va ni al infinito. Ni a la izquierda. Ni a la derecha. El rock. Es todo el plan. El rock. De la transformada. De la plaza. Es todo el plan. Es todo el plan. Listo. Ahora. Con esto nos vamos. Con esto terminamos. La clase de hoy. Realicen este problema. De la misma manera. Hacen la votación. En Perusal. Y añaden la imagen. En Perusal. Hasta las. Tres. Y cuarto. O si quieren. Los que quieren. Los que todavía tienen tiempo. Pueden enviarlo hasta las. Tres y veinte. Y. Y. De ahí también. Voy a. Dar puntos. Ya. Por si acaso. Esto no es opcional. Ok. Les he dicho que trabajen. No. Esto no era opcional. Es parte de la lectura. Parte del promedio. De las lecturas. Esto igual. Tampoco es opcional. Entonces. Si no han hecho la anterior. Hagan ahora. Esto de acá. Si no. Les va a afectar la nota. No son puntos extra. Acá. Les doy. Una pista. E a la menos. T. Es igual a que. Es. Es este bicho de acá. Y este bicho de acá. Es. Simplemente. La suma. De esto. Más. Esto. Ya. Y este bicho de acá. Es. E a la T. U de T. Y este bicho de acá. Es. Déjeme ver. Mentira. Este es. E a la menos T. U de T. Y este bicho de acá. Es. E a la T. Por U de menos T. Ok. Les estoy dando. Una mano. Repito. E a la menos T. Como está. Es dibujado acá. Es esto. Más esto. El de arriba. Es. E a la menos T. U de T. Y el de acá. Es. E a la. T por U de menos T. Si es correcto. Pero llegar. A esta expresión. Esta deducción. Que yo les he dado. Tienen que ser capaces. De hacerlo para el examen. Ya. Entonces también eso. Estudien. Como llego. Que E a la menos T. Es esto de acá. Es desarrollando. El valor absoluto. T. Es igual a. T. Cuando T es mayor a cero. Perdón. Valor absoluto de T. Y valor absoluto de T. Es menos T. Cuando T. Es menor a cero. Esto de acá. Conocen. Si esto de acá. Lo desarrollan. Llegan a esta conclusión. Entonces. Y eso tiene que tener la capacidad. Ya. Si esto. Si lo que estoy hablando es chino. Repasen eso para la siguiente clase. No es nada del otro mundo. Es álgebra. Es cálculo. Son cosas que ya han visto. Anteriormente. Entonces. Por favor. Empiecen. Si Richard. Te escucho. Este. No entendí muy bien. O sea. La primera parte estaba mencionando. De la región de convergencia. Cuando en la función. Está multiplicado por un signo negativo. Y también en la variable. En este caso. No está el signo negativo. En la función. Entonces. Tienes que. ¿Qué tendrías que hacer? Está muy bien tu pregunta. ¿Qué tendrías que hacerlo? Pues ti metes. Quiero que esté esto de acá. Para que no cambie. Pues pa. Esa es tu pregunta. ¿Verdad? Richard. Sí. También digamos. Pero. Me confundo un poco. ¿Cuál sería la región de convergencia? En ese punto. Ya. Ahorita te respondo. Déjame. Simplemente. Te indicar una cosa. Para que. Todos comiencen a hacer. Tac. 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 Entonces. Como la anterior vez. Ya. Por favor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Como la anterior vez. Por favor. Ya. ¿Dónde estamos? Tac. ¿Es esta de acá? Sí. Ya. Aprietan acá. Ok. O. Van acá. Y pon. Y aprietan pregunta 2. Y ahorita no aparece. Pero en un momento va a aparecer las opciones. Ya. Ponen qué opción creen. Y sobre todo. Ponen. Un screenshot. De lo que. Han hecho. ¿Listo? ¿Dudas preguntas? ¿De cómo hacer? Perfecto. Repito. Hagan esto. Si es que no han hecho la anterior. Con más razón ahorita. Si es que no han hecho la lectura. Que era para antes de clases. Con más razón. Ahora sí Richard. No entendí muy bien tu pregunta. O sea. No sabrías cómo graficar. O digo. Claro. Sombría en la región de convergencia. En la segunda. En la segunda ecuación. Entonces. Lo que hemos aprendido hace un momento es. Que para hallar. Acá. Donde estamos. Pa 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 pa. En este ejemplo. Este de acá. Este de acá. Se parece mucho. A este de acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces. Fíjate. Tienes que hacer el análisis nada más. Fíjate. Esto tú conoces. La región de convergencia. Este menos. Es un menos. Si esto es menos o es más. No va a cambiar tu región de convergencia. ¿Qué es lo que tienes que fijarte? ¿Qué número viene acá? ¿Qué vendría a ser este de acá? Y que a partir de esto. En función. Si esto de acá es negativo. Te vas hacia la izquierda. O en función. Si esto es positivo. Te vas hacia la derecha. Ay. Pensé que el signo negativo de adelante. Tenía que ver algo. No afecta a la región. Muy buena pregunta Richard. La región con. Este signo menos. No afecta. A la región de convergencia. Pero. Este signo menos. Te va a dar este resultado. Si no hay el menos. Si esto fuera más. Esto sería un menos acá. Digamos. ¿Entiendes la idea? Ya. Sí, sí. Ok. Bueno. Muy buena pregunta Richard. Anotaré tu participación. ¿Hay alguien que no haya anotado participación? Creo que anoté todo el mundo ¿verdad? Solo hay un Richard ¿no? Creo. Ya. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Comentario. O no sabe cómo empezar el ejercicio. Ok. Entonces. Hagan por favor. Les quedan cinco minutos creo. Diez minutos para los que quieran continuar. Me pueden hacer preguntas por Zoom también. O por los grupos de WhatsApp. Ok. Gracias. 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 Terminamos la clase de hoy rápidamente unas indicaciones rápidas. Ya les aparece acá normalmente para que puedan votar. Coloquen sus respuestas. Tienen, no sé, unos 5 o 10 minutos más para colocar lo que han obtenido. Y acá he añadido. Qué raro, pero bueno. Todo el mundo ve. Me pueden confirmar, por favor, que ven este cuadradito naranja. En sus pantallas, en Perusal, en sus computadoras, no en mi pantalla. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en este cuadradito. Un rato. Sí, en este cuadradito aprietan y acá, por favor, colocan qué han aprendido en la clase de hoy o qué reflexión de la clase de hoy han hecho ya. Sobre todo las personas que no han podido hacer ninguno de los dos ejercicios. Eso tal vez pueda compensar lo que vayan a escribir acá. Ya un resumen, una reflexión, un comentario de la clase de hoy. Y bueno, para eso tienen tiempo más hasta el final del día. Ya hasta el final del día. Sí. Ok. Quedamos ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No se olviden de entregar su práctica esta noche. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta qué hora tenemos para subir el ejercicio? La pregunta 2. La pregunta 2. Lo que tengas ya nomás subilo, yo creo, es mejor. Unos 10, 15 minutos para los que quieran todavía hacer. ¿Ya? Y la reflexión, más tiempo, no importa, hasta esta noche puede ser. ¿Ya? ¿Qué decían? Ok. Repito, los que no han hecho los ejercicios, sobre todo, escriben una buena reflexión. Eso puede compensar. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Hasta el martes. Chao, chao. Hijo, una pregunta más. Dime, dime. El anterior clase, el ejercicio que dejó. Ah, sí. Te voy a responder eso. A las personas que me han entregado eso les voy a responder. No se preocupe. Me mandes por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Te voy a responder. No te preocupes. Está pendiente. Chao, chao. Dije. Dime, dime. No me deja subir las imágenes a Perusali. Eso me pasó hace rato, pero pensé que era cosa de, no sé, pero no me sigue dejando subir. ¿Cómo puedo solucionarlo? Como que se cuelga. O sea, no carga. ¿Perdón? Como que se cuelga tu compu o no sube prácticamente. Sí, o sea, pongo insertar imagen, selecciono la imagen, pero no se sube nada. Intenta hacer un refresh. Intenta tal vez hacer un documento y subir el documento. Y si ninguna de las dos te sigue saliendo, me avisas ya para buscar una solución. Ya. Listo. Nos vemos entonces. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.